...cosas para ustedes, ahí que va. Para el demonio de la salsa, admirador número uno de Sonido Mundo. Para el Saiyajin de la salsa, Colonia Mencín. Mi corazón ha sido imposible. ¿Dónde te queremos? La familia Gutiérrez y Bautiza. Allá nos vemos en Acapulco ese año. Y los niños Karina y Roberto Carlos. Madeline y Denise. Y las pequeñas cosas para toda la banda Rúmeras. Para Chucho, Vicente Pedro, para Cruzado, y Luis Aijado, los regras. Me haría todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren sin una razón. que no se hable. Y no son viejos momentos que se olvidan con el tiempo. La familia Gutiérrez y Bautiza. Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Ya se va la organización A, E, B Hasta San Pedrito, Totóldepec Junto a mí, olvidar el pasado que no se paró Y nos vemos mañana en Puebla Atentamente la A, E, B Es que no puedo sacarte de mi mente Allá para Ruso, Chester, Chile y el Rolas Para Mato, Caches, Moro y el 40 Para Mejado, Nápoles Hasta la victoria siempre con el gigante Conor De valorar tu amor, cuando ofrecías tu calor Con toda pasión Y cómo, cómo, no me pude dar cuenta Cómo no te pude Esas pequeñas cosas Esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser He tratado de creerme que lo que yo siento No es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Esas pequeñas cosas Puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber Las levantaciones de seguidores Hernando y Marcos Se van hasta San Isidro, México, el 5 Estás siempre presente Por más que quiera escapar Para Mejado El famosísimo Nápoles Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay, amor Y a todo fuerte Ahí está para el ingeniero Memoro que ya se fue a traer el rancho Yo quiero olvidar el pasado Que no se paró Ahí está para el gallo Departos de Michelle Que lo ama Para Fernanda y Marcos Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente En una promesa Aguilar Mañana nos vemos en Puebla En los gallos Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta Como Para la momia Es que no puedo sacarte de mi mente Así de importante Ahí está para la ardilla Alcocul Y la cuerda Del arenal Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Ahí está pinche Cegas No puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que Ya se van Cegas hasta la Guerrero Tú y yo Son difíciles de olvidarlas Para Kika de Perri de Octavio Que la aman chingo Pequeñas cosas Aplauso fuerte por favor